Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a colgar en las ramas y hojas de este árbol Árbol con dinero gratis, coge solo el que necesites ¿Ah? ¿Cómo es que es? Sietecientos Sietecientos Mi hermano, ya, recibanme estos veinte mil pesos Bueno, ¿Cómo están, parceros? Bienvenidos a un nuevo video El video de hoy va a consistir en este árbol lleno de billetes La idea es que las personas que pasen por este lugar cojan el dinero que de verdad necesiten Vamos a ver qué personas cogen más o menos dinero Y las personas que cojan de verdad el dinero que necesiten las voy a premiar con algo mejor Vamos a ver sus reacciones y sin nada más que decir, vamos para el video La primera persona que pasó fue este señor Iba muy rápido hasta que se percató del cartel y decidió devolverse Y parceros, sin mentirles, cogió más de veinte mil pesos en billetes de cinco mil y dos mil pesos No lo podía creer, pero aunque por fuera se veía una persona normal, quién sabe sus necesidades Igual no podía juzgar porque el dinero era gratis La segunda persona fue este repartidor que no se percató al principio del árbol que tenía al frente Pero pocos segundos después obviamente lo vio y no dudó en acercarse Esta persona solo cogió un billete de cinco y dos mil pesos y vean el gesto que hace después de cogerlo Por esta persona si me sentí bien de que cogiera el dinero ya que es un repartidor y su trabajo es muy duro Tal vez ese dinero le sirve para algo La tercera persona fue este señor que vende empanadas, papas rellenas y pintaditos Y lo que hizo fue acercarse al cartel y coger solamente, sí, dos mil pesos Como a comparación de otras personas, esta persona aunque necesitaba más solo cogió los dos mil pesos Hice esto Don Venga Ah, como el tintico Ah, denme un tintico, por favor, denme un tintico Denme un tintico Está bien bueno Ah, ¿cómo es que es? Sietecientos Sietecientos Mi hermano, vea, recíbame estos veinte mil pesos Yo vi que usted ahorita cogió en la dinámica un billete de dos mil y lo admiro mucho Porque usted no como otro solo cogió lo que necesitaba Entonces yo quiero agradecerle y por su gran esfuerzo vendiendo pues estos alimentos, darle esos veinte mil pesos Muchas gracias por el tintico Yo Listo, mi hermano, ¿para qué puede ser? Que le vaya muy bien, hasta luego La otra persona que se acercó al árbol fue este otro repartidor Se detuvo y lentamente se tomó su tiempo para leer el cartel y ver quién había alrededor para ir a coger su billete Esta persona solo cogió un billete de cinco mil pesos y se fue rápidamente Esta otra persona llegó rápidamente a detenerse a leer el letrero E hizo un gesto como, bueno, si están regalando plata Y se acercó al letrero Cogió diez mil pesos en solo billetes de dos mil Y rápidamente se fue como si nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!